El juego consiste en que la persona de atrás va corriendo alrededor de todo el círculo y se mete por debajo de las quemas de sus compañeros. Y se pone el primero. Entonces el siguiente va y da la vuelta. Y así hasta que acabemos todos. Hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta de cero y de cero. No, no, no. No, no, no. Desde aquí... A la vuelta. ¿En sentido horario? Abre la pena que vamos a hacer un reato. ¿Vamos a hacer un reato? Una persona, pues, es un hombre. ¿Vamos a pegarle a él? 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 Que creo que haga así ahora. ¿Nosotros quedó un equipo repita que? Es muy bueno. ¿Sí? ¿Para que se ponga un movimiento? ¿Pero que se ponga un movimiento? ¿Preparados? No. ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!